Ok, siguiendo con la serie de videos que les voy a montar para enseñarles de una manera didáctica cómo funciona la empacadora. Como dijimos la vez pasada, el pasto entra por acá por el rastrillo, este sin fin lo va a meter hacia acá y este que el grupo alimentador lo va a meter hacia la cámara de enfardado, que es donde trabaja el pistón, hacia allá. El pasto al entrar en la cámara de enfardado va a ser compactado por este pistón. La solución es tirar el pasto hacia allá. El pasto que entra por acá, él lo tira para allá para compactarlo. Esta es la cámara de enfardado. El pasto cuando va siendo compactado va pasando por acá y va moviendo esta estrella. Al mover la estrella, ella sube, ella sube, va subiendo esto. Y acá hay un tope. Este tope que está aquí es el que mantiene en neutro el sistema del amarre. Cuando, cuando esta pieza, ¿ves? ¿Ve cómo la suelta? Al llegar abajo acá, él suelta esta pieza que está acá, que es como un rache. Al soltarlo, él ya queda esta pieza que está acá, que es como un rodamiento fuerte. Va a agarrar por un relieve que tiene esta. Y en ese momento, ella comienza a dar la vuelta. Comienza a dar la vuelta. Y mueve. Y empieza a mover el grupo. Él va a mover este grupo que está acá. Y a su vez, van a subir las agujas. Van a subir las agujas. ¿Ok? Entonces, en principio, se transmite la fuerza para acá. Se transmite. Y comienza, cuando suelta acá, cuando llega aquí a su punto máximo. Y en este momento, te vas a dar cuenta, que cuando ella pase por el lado más grueso acá, que es como ovalado, ella vuelve a su posición original. ¿Ok? Porque paseó una paca, subió, llegó arriba. Hizo la paca. Llegó a su posición original. Cuando dé la cantidad de golpes que necesita para volver a moverlas para arriba, ahí es que vuelve a activar nuevamente el mecanismo. Ella va. ¿Ve? Y vuelve a su posición original. En ese momento, ella vuelve a hacer tope acá. Ella vuelve a hacer tope acá. Y ya libera esto de la transmisión. ¿Ok? Entonces, va a dar vuelta esto que está acá. Pero no va a funcionar esto. Ni va a subir la aguja. Hasta que ella vuelva nuevamente a llenarla de pasto. Y vuelva nuevamente a hacer esto. Para amarrar, necesitamos un par de agujas. Y el grupo de amarre. Tenemos una aguja de este lado y una aguja de este lado. Tenemos un grupo de amarre de este lado y un grupo de amarre de este lado. Cada uno por aguja. Cuando el mecanismo se activa, como dijimos ahorita, van a dar vuelta estos platos. Dense cuenta que es plano y tiene dientes. Tiene uno de estos dientes para mover el pajarito y estos dientes para mover el disco. A través de este eje, con este piñón. Entonces, son uno o dos piñones. Piñón del disco, piñón del pajarito. Este trabaja con este. Y este de abajo del pajarito trabaja con este. Igualmente acá. Tenemos el piñón del disco. Que es donde agarra el hilo. Y el piñón del pajarito. En este momento la aguja sube. Ya que el disco comienza a trabajar con los engranajes que van dando vueltas. Aquí este engranaje activa este sinfín que a su vez activa el disco. Ahorita no tenemos cabulla para mostrárselo sin cabulla. Entonces, en este momento que ya la aguja entró completamente. O le falta poco por entrar completamente. Ella agarra el hilo y ella lo va a llevar hacia adentro. Donde lo va a agarrar con el prensa de hilo que está acá. Que es esta pata. Que es esta pata. Que la gobierna este resorte. El queda agarrado ahí. Que sería el primer amarre. O los amarros sucesivos. Eso es lo que va a hacer ella. O sea, agarra acá. Y cuando los dientes de este plato activen al pajarito. Activen al pajarito. Ahí es que empieza el proceso de hacer el amarre. Que se lo voy a picar posteriormente. Quédate aquí. Viene a trabajar ahora lo que llamamos el raspador. Que es este señor de aquí. Que es el que corta el hilo y saca el hilo del pajarito. Este señor que está aquí. Él trabaja con una bocina de bronce. Que va a trabajar en esta pista que está acá. Ahí es donde trabaja él. Que es el raspador. Es muy importante. También tenemos que ver lo que son los dedos alforzadores. ¿Cuáles son los dedos alforzadores? Son unos dedos que trabajan allá abajo y hacen este movimiento. Cuando pasa el hilo. El dedo hace esto. ¿Qué es la función de él? Lleva el hilo al pajarito. Porque si el pajarito va a agarrar el hilo y notan los dedos. Lo va a pelar. O lo va a hacer así. Él es el que va a llevar los dedos. Ellos los gobiernan lo que llamamos el nivelador. Y posteriormente también lo vamos a explicar. Ya la máquina volvió. Ya hizo el amarre. ¿Ok? Ya se neutralizó. Porque si no, a cada vuelta ella haría un amarre. Ella se neutraliza. Y va a estar gobernada por la cantidad de pasto que salga acá. Bueno, como dijimos. Tenemos los piñones. Por ejemplo, aquí en el del disco. Que trabaja con estos dientes. ¿Ok? Pero por acá atrás tenemos el pajarito. ¿Cuál es la función del pajarito? Abrir y cerrar la boca. ¿Ok? El basta gobernado por este prensa pajarito. Que en inglés, en el catálogo sale Nother Hook. Que es el que lo prensa. ¿Ok? Él tiene que siempre, nunca puede quedar totalmente prensado. Pues, él tiene que tener este movimiento. Porque si no parte esta pieza. Todo esto es hierro colado. Tiene que tener mucho cuidado con eso. Entonces, la función del pajarito. Es agarrar el hilo. Dale la vuelta. Abrir el pico. Cerrarlo. Y esta es la pieza que yo le llamaba el raspador. ¿Cuál es la función del raspador? El raspador es pasar por acá. Aquí tiene una cuchilla. Aquí tiene una cuchilla. Así la ven acá. Esta que está aquí. Esta cuchillita que está aquí. Esta cuchillita es la que va a cortar el hilo. Corta el hilo. Y después saca el nudo con este talón. ¿Ok? Lo ideal es que él quede. Alza pasarlo para acá. Cuando él pasa empujándolo acerca de 8 a 12 milímetros. Ese sería lo ideal. Entonces, tenemos el raspador. El pajarito. El raspador trabaja. En esta pista que está acá. Vamos a ponerla acá. ¿Ok? Cuando él llega acá. En este lado, precisamente. Es que él. Está en su parte más distante. Que es con la fuerza que él saca el hilo. El hilo del pajarito. El nudo ya hecho. Cuando él vuelve a su posición de descanso. Él está acá. En esta zona. De su posición de descanso. Vamos a ver. Así como está siendo acá. Posición de descanso. Aquí trabaja. Hay otra pieza importantísima. Que es lo que llamamos el nivelador. Este nivelador. Tiene dos patas. La cual gobierna estos dedos. Que están acá. Estos son los dedos que yo le hablé. Que cuando el hilo. El agua va subiendo. Ella va a hacer este movimiento. Este movimiento. Ella tiene que moverse 90 grados. Para que sostenga el hilo. Con el pajarito. ¿Cómo? ¿Cómo trabaja ella? Bueno. A través de esta. De esta. De este rodamiento que está acá. Que va a trabajar en esta pista. Cuando ella va dando la vuelta. Cuando ella va dando la vuelta. Ella va moviendo esto. ¿Ok? Entonces imagínate. Cuando ella trabaja en este punto. Ella. Ella. Echa para abajo completamente. Esta pieza. Y estos dedos. Van a ir. A la posición. De trabajar. Inmediatamente. Cuando ya pasa esto. Ella vuelve a su sitio. Estos son los dedos al forzador. Después les explico. Cómo lo van a graduar. Le�. Cómo lo van a graduar. ¿Qué pasa? Baje la hora de gober. Pongá.